La verdad que disfruto mucho de acercarles información, de repasar la actualidad del día, aquí en nuestro país, del mundo, pero también me gusta hablar con especialistas. El debate que se da hoy en el Congreso, que se dio hoy, ayer y que hace rato, digamos que en la sociedad se está hablando sobre la modificación del Código Civil y Comercial, a veces parece algo lejano o difícil de traducir para la vida cotidiana. ¿Cómo nos afecta a nosotros? De una manera muy simple, porque tiene que ver con la conformación de la familia y en todo caso también cuando se divide el divorcio, el deseo de ser sometido a un tratamiento de fertilización asistida, el deseo de adoptar un hijo. Una abogada de familia, Flavia Macencio, está con nosotros y nos va a intentar traducir todos estos temas que se han tratado, que se han debatido y que ahora pasan a la Cámara de Diputados. Sí, en principio el nuevo proyecto de unificación del Código Civil y Comercial, en esto sí, esto que hablás de traducir, ha mejorado muchísimo porque vuelca un lenguaje distinto y accesible a todo el mundo para que lo interprete cualquier persona, cualquier ciudadano y no hace falta que sea un especialista en leyes. Yo creo que no hay bastante lenguaje, porque a todos nos ha afectado de alguna manera directa, ¿no? El que tiene el deseo de adoptar, el que tiene ganas de ser sometido a un tratamiento de fertilidad, el que quiere divorciarse. Claro, regula nuestras vidas desde que nacemos, desde una inscripción de un nacimiento, desde que nos vamos desarrollando todos nuestros derechos, todas nuestras relaciones, desde las relaciones comerciales hasta las relaciones de familia. Nos queremos casar, queremos ir juntos, queremos hacer un concubinato, queremos hacer un acuerdo prenuptial antes de casarnos. ¿Tenemos derechos? Sí, ahora sí. Había muchos que estaban ya tratando de ganarse su lugar en una batalla judicial, en los casos de las técnicas de fertilización humana asistida, el caso de una nueva forma de filiación o una nueva denominación a la filiación a través de las técnicas de reproducción humana asistida. Hoy en Argentina, hoy en nuestro ordenamiento jurídico, habla de que la filiación es por adopción o por naturaleza, cuando una mujer lo pare, y ahora se incorporan las técnicas de reproducción humana asistida. Esto también se venía luchando mucho con una doctrina de la voluntad procreacional, sobre todo en pareja, yo pertenezco también a la, soy abogada de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Biscenciales y Trans, entonces... ¿Estamos muy lejos de la maternidad subrogada? Uy, parece que sí. Estábamos ahí hasta hace... Horas. Sí, nada, hasta hace muy poco, ya veníamos escuchando que había mucha controversia, el fundamento de por qué se elimina la gestación por sustituciones, porque dicen que merece un debate mayor y que no está tratado. Sin embargo, todos los días yo llevo un montón de juicios de padres y de madres que van a contratar al extranjero, que hay proyectos de ley en la Ciudad de Buenos Aires que hablan de regularizar la situación. Es contradictorio porque existen bancos de donación de óvulos. Sí, de óvulos y de espermas, sí, sí, de gametos directamente. Existen bancos y tenemos una ley de fertilización asistida que habla de cobertura integral de técnicas de reproducción de alta, mediana y baja complejidad. Y las heridas nos contaban su historia a tres parejas y, bueno, obviamente están a la espera. O sea, la ley existe, existe la rehabilitación, pero nos falta la... Lo que sucede es que también termina siendo un... Terminamos generando desigualdad porque la persona que puede acceder a una técnica hoy de este estilo es gente que tiene mucho dinero para viajar afuera y estás hablando de miles y miles de dólares. En realidad les está faltando el derecho a convertirse en padres, que es lo que desean. Sí, sí. Y el tema del divorcio también acorta las distancias, esto de pasar años en un tribunal. Todo el mundo se quiere volver a casar y volver a divorciar. Sí, es verdad, porque esperábamos tres años, tenía que ser de común acuerdo, te escuchaba cuando decías que es muy caro, es verdad, es muy caro, necesitas dos abogados. Había algunos trámites simplificados en las provincias que tenían que ver con unificar a un abogado, así te salía menos plata, pero no, igual termina siendo caro. Ahora no, no necesitas el consentimiento de ambos, con la voluntad de uno solo se puede unilateralmente divorciar. Algo que me parece muy importante es que un país no puede tener una cuenta pendiente con los infantes, con los niños. Después de una situación de tanta crisis como vivió la Argentina, hay un montón de niños sin padres o en situación sin acceso a la educación. Y está varado el proyecto de adopción, ¿en qué punto se pudo avanzar ahora con este nuevo código? No, este código sí, en eso realmente se celebra. ¿Va a haber un registro único? Se celebra. El registro único ya está implementado hoy en Argentina, está funcionando, está funcionando bien. El trámite hoy es muy largo y lo que hace este código es acortar los plazos, acortar los tiempos, genera nuevos sistemas también. Sí, pero ¿sabes qué? Me parece que no hay reglas claras. Pero ahora te establece, te dice, en seis meses una persona, un niño que está con una familia se declara automáticamente en estado de adoptabilidad e inmediatamente inicia el proceso de adopción. Y no tiene que ser locatario. Por ejemplo, yo conocí gente en un hogar de Concordia, Entre Ríos. Es un hogar de bebés y los que están judicializados o con posibilidades de adoptarse tienen que ser con padres que vivan en la provincia de Entre Ríos. Ah, eso sí, en Entre Ríos. Oye, existe el registro único y te anotás en el registro único y te llaman en el listado cuando adquirís la capacidad, viste, que primero estás, sos un aspirante a guarda con fines adoptivos. Muy lento, muy lento. Después empieza el trámite para ser ya aspirante. Y mientras tanto de los chicos le pasan los años. Por supuesto, por supuesto. Te hablo también desde mi experiencia personal. Yo tengo a mi hija en guarda hace casi un año y medio. En guarda todavía. Quiere decir que para eso sí dimos un paso, pero falta. Falta, falta. Pero bueno, es verdad que es la vida de los chicos. También es verdad que no se pueden acelerar tiempos cuando hay algo que no se habla, que es el registro. Es que hay muchos padres que estando en listas, cuando les dan un chico los devuelven. Cuando les dan un niño los devuelven. Pero ¿será porque se lo dan siete años después y a lo mejor la condición es distinta? No, a veces no. Tenés información en el Consejo de Menores de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un alto porcentaje. Como el caso del aborto, tiene que haber un acompañamiento, una planificación. O sea, no se puede... Por eso tarda tanto en informarse esa carpeta. O sea, pasa a través de muchos procesos de evaluación esa pareja o esas personas solteras hasta que puedan adoptar. Ahora también se va a cambiar. No hace falta estar casado, puede adoptar una pareja de concubinos. Esto se agiliza bastante. Igual sabes que en el Consejo estamos muy avanzados culturalmente. Sí, totalmente. Yo siempre digo que como medio de comunicación, 360 siempre apuesta a la información. Para que la gente después elija. Es muchísimo lo que... Hoy se tiró el debate. Es verdad, bueno, quedó afuera la gestación, lo que llamamos alquiler de vientre. Es decir, que una mujer preste su vientre para que... Pero por lo menos se instaló el debate. ¿Cómo? También. Yo también celebro que se haya instalado el debate. Claro. Que hoy se esté discutiendo, que se esté hablando. Bueno, porque trajo ahora en contra, pero se habla el tema. El año pasado cuando hablábamos de esto, yo me acuerdo que fui a dar una charla a una universidad y me miraban con cuatro ojos, no entendían de qué hablaba. Porque era una locura que hablara de esto. Era una locura que hablés de ovodonación, viste, de mujeres que se ponen otro óvulo. Y lo par... Es una locura. No entienden qué significa no tener nexo biológico con... Flavia, los que se quieran comunicar con vos, ¿hay algún lugar como para acercarse a charlas instructivas? No sé, charlas podemos armarlo. Porque es verdad, tendríamos que ponernos de acuerdo. No hemos tenido tiempo de armar algo más elaborado para empezar a difundir. Nosotros sí tuvimos la oportunidad de sacar un comunicado bastante fuerte desde la Federación. En relación a otros puntos, yo soy abogada de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. La página es felfalgbt.rg.ar. Y también soy abogada de La Fulana, que es una organización de mujeres lesbianas y bisexuales que también trabaja mucho por la ley de fertilización de alguna manera asistida. Y también hablamos de inclusión en este debate y a eso hemos ido. Y en eso lo celebramos porque de verdad hoy el código habla de personas, saca el sexismo de su articulado. Yo digo que hay que priorizar sobre la vida. En el caso de los chicos que están en stand-by, están pendientes de que puedan continuarla con la familia. Sí. Y la conformación... En eso ha mejorado. Y en la conformación que entienda cada uno como familia. Y no sea estandarizada. Por supuesto. Y tampoco la obligación de casarte para poder tener un hijo. En eso también se ha modernizado mucho. Y se ha dejado de lado un poco tanto el matrimonio, pese a la presión de la Iglesia Católica. Bueno, te digo que para mí el 2013 ha sido un año de victorias alcanzadas. Ojalá que en 2014 volvamos a sentarnos, hablemos y después de tratamiento en diputados. Y hablemos muchas cosas más que seguramente van a venir porque el mundo se acelera y siempre el derecho queda atrás. Bueno, Flavia Maceño, gracias por haber venido. Gracias. Bueno, les cuento a ustedes que se sigue trabajando...